Escucha esto. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? ¿No quieres darlo todo? ¿Encender tu alma con un propósito? Ay, no es cierto. No. ¡Hablo en serio! No, otra vez. Diana Laiad. El campeón de maravilloso. Este es el que quiero hacer de 60 horas. Es Cuba, Florida. Por supuesto que no. No, no, no. Estás loca, Diana. Lo intentaste cuando tenías 28 y no lo lograste a los 28. Tienes 60. No creo en imponerme limitantes. La única que puede decidir rendirse soy yo. Ok, solo nadarás un poco. Está a 160 kilómetros. O 60 horas de nado constante. Lo que me da más miedo son los tiburones y las aguamalas. Sé que puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo sin ti. Ah, está bien, hay que hacerlo. Lo que quieres hacer jamás se ha hecho. En especial no para una mujer. Y menos para alguien de tu edad. ¡Sáquenla del agua! ¡Sáquenla de la agua! Por favor, respira. Diana, respira, respira. Cuatro intentos fallidos. ¿En serio no lo entiendes, verdad? Ni siquiera piensas en mí. Claro que pienso en ti. ¡Te di morir! Pero no se trata de ti, ¿ok? Se trata de mí por una vez. Imagina saber que puedes hacer algo que nadie más podría hacer. Creo que tenemos una ventana. Diana Naya es back. ¡Ya sé que el mundo quiere que mejor cierre la boca y que me siente a esperar a morir, pero no puedo. ¡No puedo! Tú eres fuerte. ¡Gayana! ¡Tú puedes! No hay nadie más Naya que tú.